La presidenta del Sistema DIF Municipal de Rosario, María Luisa Benítez de Pineda, rindió su primer informe de labores al frente de dicho organismo. Resaltó que su proyecto de trabajo fue diseñado sobre cinco ejes estratégicos, salud y bienestar, apoyo a la alimentación, asistencia social, educación inicial y protección a niñas, niños y adolescentes. Siendo este último en el que se prestó especial atención, principalmente en los jóvenes rosarenses, con diversas acciones que contribuyen a su desarrollo integral. La protección de niños y niñas y adolescentes, híjole, eso es en lo que estamos trabajando, por como lo mencioné en el informe, pues es algo en el que tenemos que poner mucho ojo, mucha pasión, mucha entrega, revisar a los jóvenes, todo eso, están asistiendo a cursos, las psicólogas, la encargada del programa Panacir, para hacer un trabajo conjunto y saber llegar a los jóvenes y trabajar con ellos para que no se nos vayan por el lado malo. Porque estamos haciendo partícipes a las prepas y secundarias a trabajar y las estamos involucrando, DIF está trabajando muy de la mano con las secundarias. Destacó también los programas de atención médica social, orientación alimentaria, atención psicológica y el centro de rehabilitación integral en el municipio, así como la afiliación de 550 personas adultos mayores, al programa de INAPAM y también la entrega de apoyos en aparatos funcionales y económicos. Añadió que el sistema DIF de Rosario, durante todo el año, trabajó en pro de los sectores más vulnerables. Por su parte, la presidenta del sistema DIF estatal, Rosy Fuentes de Ordaz, reconoció el gran trabajo realizado por Benítez de Pineda, sobre todo el hecho de acudir a todos los rincones del municipio y entregar los apoyos a las personas más vulnerables. Me llena de orgullo y saber que lo estás haciendo como lo están haciendo las demás presidentas, aterrizándolo, como ha sido esa instrucción, de estar con la gente más vulnerable, de estar con la gente que realmente lo necesita y ver que al hacerlo igual de mano a mano con la comunidad y estar ahí en el terreno es como nos damos cuenta de las necesidades y asertivamente entregamos estos apoyos. Al terminar su mensaje, María Luisa Benítez entregó en físico el primer informe de labores a la presidenta del sistema DIF estatal, Rosy Fuentes, y a las titulares del DIF en los municipios del sur del estado. Con imágenes y edición de Saulo Aiza, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.